En Italia, casa de la selección Colombia, previa compromiso frente a Egipto. Puerta cerrada para los medios de comunicación el día de hoy, pero los jugadores han mostrado ese cariño, esa alegría, ese entusiasmo que tienen antes de enfrentar una Copa del Mundo. Los de el son, los de la música, los de todo lo que tiene que ver con la coreografía del equipo colombiano son Juan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero. Aquí con el guacho, aquí calándonos.